Pueden practicar con la mano izquierda diferentes digitaciones para las escalas menores Igualito también con la escala mayor pueden hacer lo mismo Voy a utilizar la menor natural y voy a hacer unas demostraciones La que yo mostré fue esta Ok, podrían cambiarla comenzando con otro dedo, digamos, por ejemplo, si comienzo con leo dos Entonces lo que voy a hacer es pasar otras notas a otras cuerdas Puedo hacer de esta manera, abriendo un poco la mano Fíjense Dos, cuatro, uno, abro la mano Segundo, cuarto Vuelvo a abrir la mano Primero, segundo y cuarto Dedo, dos, cuatro, uno, dos, cuatro, uno, dos, cuatro Algunos estudiantes hacen de esta manera Uno, tres, cuatro, uno, tres, cuatro Todo vale, no hay problema Lo que sí les recomiendo es que traten de seguir una fórmula Una forma de digitación Pueden también comenzar con otro dedo En realidad, mientras más digitaciones dominen Es una forma de dominar el instrumento Pero traten de practicar de manera ordenada Por ejemplo, si yo comienzo con el dedo cuatro Puede ser de esta manera Fíjense Acá, si quiero llegar hasta este sol Voy a tener que cambiar la posición de mi mano Ok, podría ser Cuatro, uno, dos, cuatro, uno, dos Cambio de posición Uno, cuatro O si gustan Dos, cuatro Como quieran Recuerden Solo sigan un orden Establezcan Y practiquen de esta forma Otra manera Dentro de esto Dentro puede haber montones de digitaciones Que ustedes pueden desarrollar Por ejemplo, tengo cuatro Uno, dos Y acá hago el cambio de posición En esta misma cuerda Uno, tres Cuatro Uno, tres Regreso Regreso Por el mismo camino Esto de alguna manera Les va a ayudar además A dominar el instrumento Trabajar con desplazamientos Y de pronto también Para comenzar a extender El rango de la escala Digamos que ya no quieren hacer una octava Sino quieren hacer dos octavas Si arman bien sus estructuras Verán que cuando hagan dos octavas Pueden combinar diferentes Este es un bajo de cinco Entonces Hacer dos octavas Es relativamente sencillo Acá Si es que yo utilizo todas las cuerdas Entonces, por ejemplo Este sol Voy a Bajar una octava En esta misma posición Acá Sería en la quinta cuerda En el octavo traste ¿Ok? Quinta cuerda Octavo traste Entonces puedo hacer de esta manera Sigo la misma fórmula Uno Tres Cuatro Uno Tres Cuatro Uno Y después quiero llegar acá A este sol Entonces lo que hago es Modo mi mano Y ya está Otra vez Dos octavas Puedo trabajar de otras maneras Si yo estoy Si conozco el diapasón Puedo armar otras formas De hacer mis escalas Pero puedo siempre Tomar partes De estructuras De las que yo estoy desarrollando Para Crear estas dos octavas ¿Ok? Entonces Por ejemplo Puedo utilizar este sol Voy a asumir ahora Que bajo de cuatro cuerdas Entonces tengo este sol Acá En la cuarta cuerda Tercer traste Uno Dos Tres Tercer traste ¿Ok? Entonces Puedo comenzar así Sigo una parte de la misma estructura Fíjense Uno Tres Cuatro Uno Acabo de hacer un poquito mi mano Cuatro Y de acá Me voy a desplazar acá Que es la siguiente nota La sexta nota Y de aquí Para llegar al siguiente sol Estoy acá nomás Cambio de posición Uno Tres Cuatro Uno Tres Cuatro Uno Tres Y ya está Un poco más a tempo Pueden crear otras digitaciones Si gustan hacer una octava aquí En esta posición Y la siguiente octava La desarrollan El resto del diapasón Ejemplo A partir de acá Me desplazo para aquí Y acá desarrollo La segunda octava Fíjense que siempre estoy agarrando Estructuras similares Esa es la estructura Que saqué De la primera Cuando estaba desarrollando La escala una octava Me muevo acá Este sol Este es un pedazo De estructura Que estoy sacando Las primeras tres notas De la escala menor Siguiendo Digamos La misma forma Y puedo continuar La forma Moviéndome Esta segunda cuerda Hasta acá Otra vez Cambio 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 Ya Modórico Es como este Fíjense Uno Tres Cuatro Uno Cuatro Yo hago Yo hago De esa manera Cambio aquí Sol Me puedo armar Dos digitaciones A dos octavas Bajo esa Nacos opción Mientras más Desarrollen Estas digitaciones Les va a ser más fácil Desarrollar Otras Como incluso Con otras escalas Que ustedes No han trabajado Digamos No sean escalas Mayor Menor Modo Centro de la escala Practiquen mucho Usen metrónomo Sean ordenados Y van a ver mejor Y eso Muchas gracias 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 Gracias